¡Hola! ¿Qué le pongo? Primero voy a mirar qué tiene. ¡Ah! Este pastel tiene buena pinta. ¡Me lo llevo! Y unas zanahorias. Sí, ok. Y esas galletas de ahí también me las llevo. ¡Ah! ¡Cuidado, Lena! Lo has tirado todo. ¡Ay! Pero es que la mesita está llena. No tengo más espacio. ¿Qué hago? Podríamos hacer un supermercado en el salón. Allí tenemos mucho espacio. Buena idea. Pongo todas mis cosas en la cesta y la llevo a la sala de estar. Pues ahora tenemos que construirlo todo. Sí, quitamos los cojines del sofá y así tenemos mucho espacio para colocar los artículos. ¡Exacto! Y podemos usar este banco como mostrador. ¡Oh, sí! ¡Genial! Aquí va la cajera. Parece real. ¡Casi! Voy a poner un papel negro en el banco para que parezca la cinta transportadora. Voy a por algo de comida de la cocina que podamos vender. Sí, genial. Yo voy a colocar todo esto. El zumo lo pongo en el sofá. Tengo salsa de tomate y peperoni. Si giro la caja, puedo poner pasteles y galletas encima. Yo tengo dos tipos de mermelada. Aquí es donde van las frutas y verduras. Lo del desayuno está en el sofá. Y tenemos que guardar las cosas de frío en un lugar fresco. ¿No ha quedado chulísimo nuestro supermercado? Sí, ahora solo tienen que venir los clientes. Quiero estar en la caja registradora. Ok, y yo asistiré a los clientes cuando necesiten ayuda. ¿A dónde fueron a parar todas las bebidas? Pero si teníamos zumo de manzana y de naranja. Todo está listo en nuestro supermercado, papá. ¿Eh? ¿Supermercado? Sí, venga, puedes comprarnos unas bebidas. Coge una cesta de la compra. Te mostraré dónde están las bebidas. Ah, ok. Ah, me llevaré el zumo de manzana. ¿Necesitas algo más? No, pero gracias por preguntar. Son dos euros de dinero de juguete, por favor. Ok, aquí tienes. Gracias. Gracias. Voy a preparar la comida. ¿Ya tenés hambre? Sí, ¿qué hay? Espaguetis con salsa de tomate y ensalada. Bien. ¿Dónde están los espaguetis? ¿Los he puesto en otro sitio? ¿Por qué están todos los armarios vacíos? ¿A dónde fue a parar toda la comida? La vendemos en nuestro supermercado. ¿Vienes a comprarnos algo? Bueno, sí, si no me queda más remedio. Si no, no puedo cocinar nada. Ay, Dios mío, trajisteis todo aquí. ¿No es un supermercado como los de verdad? Sí, bueno. Bueno, necesito la salsa de tomate y la ensalada y, por supuesto, espaguetis. ¿Tienes todo? Eso creo. Pues coloca todo en la caja. Espera. Estoy viendo que hasta tienes la sal aquí. Y eso es algo primordial para cocinar. Veinte euros de dinero de juguete. Ok, aquí tienes. Gracias. Gracias. Hemos vendido mucho. Necesitamos suministros. Tengo que reponer la mercancía. Tengo una idea. ¿Dónde está el papel higiénico? En el supermercado. Puedes venir a comprarlo. ¿El supermercado también tiene servicio de entrega a domicilio? Pues no, pero podemos hacer una excepción. Genial. ¿Dónde está el jabón? ¿Tengo que comprarlo también? Sí, el jabón está aquí. ¡Ay, madre mía! Papá es un buen cliente. La comida está lista. Después tendré que ocuparme del grifo del baño. Está goceando. Sí, es verdad. Mira luego a ver si lo puedes arreglar. Y después podemos salir a dar una vuelta, ¿no? Sí, claro. Ya terminé. ¿Puedo ir a jugar? ¿Y yo? Sí, claro. Iré a por mi caja de herramientas. ¿Dónde está mi llave inglesa y todas las demás herramientas? En el supermercado. ¿Qué? ¿Qué? Hemos abierto una sección de ferretería. ¡Ay, no! El grifo ya está arreglado. Venga, chicas. Vámonos al parkour del misterio. Hay dos puertas en cada habitación. A y B. Tendréis que elegir una u otra. Hay un parkour diferente en cada sala. Hay una descripción colgada al lado de la puerta. También está este botón de aquí. Cuando empiecen, le dan y el reloj empezará a contar. Y cuando hayan terminado, presionan el botón nuevamente. Y eligen la siguiente sala. ¿Ok? Tienen que intentar hacer el parkour lo más rápido posible. ¡Que se diviertan! ¿Qué puerta elegimos? B. Sí, B. Bueno, pues veamos qué nos espera allí. ¡Oh! ¿Qué dices? Intenta saltar los tejados lo más rápido posible. ¿Estáis listas? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Me resbalo! Por ahí no es tan empinado. Dame la mano, Lena. Que te ayudo. ¡Gracias, mamá! Ahora tú, Ana. ¡Te tengo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Vamos, papá! ¡Ya voy! ¡Ya estoy abajo! ¡Baja, Ana! ¡Vamos, papá! ¡Bien hecho! Y lo hemos terminado rápido. ¡Sigamos! ¿Qué puerta cogemos ahora? ¡Ah! Ok, venga, adentro. ¿Dónde estamos ahora? Grandes bolas esponjosas. Meter todas las bolas en el contenedor del medio. ¡Fácil! ¡Vamos! ¡Yo las estoy empujando y poniendo delante mía! ¡Yo les voy dando patadas! ¿Eh? ¡No puede ser! ¡Algunas bolas vuelven a salir! ¡Oh, no! Entonces, tenemos que hacerlo de otra forma. Agrupamos todas las bolas aquí en el borde. Y luego las metemos todas dentro lo más rápido posible. Sí, ponlas por aquí, Ana. ¡Ahora, metedlas! Elena, presiona el botón. ¡Rápido! Cuando todas las bolas estén dentro. ¡Ahora! ¡Qué guay! ¿Qué puerta elegimos ahora? ¿A o B? ¡A! ¿Qué habrá detrás? ¡Oh! ¡Se está volviendo cada vez más complicado! Tenemos que llegar al otro lado lo más rápido posible sin caer al agua. ¿Estáis listas? Sí, en marcha. ¡Rápido! ¡Ojo! El tablero se tambalea mucho si todos pasamos a la vez. ¿Y si nos ponemos a cuatro patas? No, tardaríamos mucho. Me tiraré por la red. Es un atajo. ¿Estás segura, Ana? Sí, también tenemos redes en la guardería. ¡Y salta! ¡Ah, Michael! ¡No puedes saltar en el tablero así! ¡Casi me tiras al agua! ¡Ya falta poco! ¡Ay, mamá! ¡Estoy atrapada! ¡Oh, no, Ana! ¡Ya pronto llegamos! ¡Oh, no! ¡Ya llego! ¡Yo te ayudaré, Ana! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Rápido, papá! Bueno, a ver, ¿qué nos encontramos en la siguiente? Tengo curiosidad. Podríamos ir por la puerta B para terminar, ¿no? ¡Sí, B! Solo hay una pared y no hay nada más. Leamos qué hay que hacer. Construye tu camino sobre el muro. ¡Oh, tenemos que subir! ¡Adelante! Construiremos una escalera con los bloques de construcción. Sí, está quedando bien. ¡Genial! Y ahora, arriba. Sería mejor que lo pruebes tú primero. ¡Ah, hay un tobogán! Solo tenemos que mover las escaleras hacia la izquierda. ¡Genial! ¡Todos a la meta! Ahora solo queda una puerta. Probablemente estamos en la salida. ¡Hola! ¡Lo hicisteis muy bien! ¡Súperasteis el parkour! No habéis batido el récord, pero fuisteis rápidos. Este trofeo es para vosotros. ¡Qué gracioso! ¡Gracias! Si te gustó el vídeo, danos un me gusta. Nos alegraría mucho si te suscribieras a nuestro canal. Y espero verte en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Adiós!